Gracias a todos. Cuando me hablaron de la oportunidad de dar una charla en estas mañanas del ICA, pues me pareció una oportunidad de hablar del último premio Nobel de Física. Aunque no es específicamente algo que nadie en el ICA esté trabajando, por un lado tiene relación con muchas cosas de las que se hacen aquí y por otra es un premio Nobel realmente en la mitad del premio básicamente y la otra parte, en una buena parte, a la física estadística. Entonces me parece una buena oportunidad de hablar de algo que además quizá no es muy conocido por los físicos en general. Entonces el premio Nobel de este 2016 se otorgó a David Zawless, a Duncan Aldean y Michael Kosterlitz, que son los tres físicos británicos, pero trabajan en Estados Unidos desde hace muchos años. De hecho yo me he enterado por el premio Nobel que eran británicos, pero siempre dice que eran americano. Y el premio Nobel, digamos que la mitad del premio Nobel ha ido a Zawless y un cuarto del premio a Aldean y Kosterlitz. Y el premio específicamente ha sido por sus descubrimientos en las transiciones de fases topológicas, por un lado, y las fases topológicas de la materia por otro. Esta es la razón para que no han escrito por qué esta división del premio. Un poco abriendo el camino hacia el trabajo presente y futuro, sustancias o cosas como nuevos materiales como los aislantes topológicos, propiedades de superconducción y muchas otras aplicaciones en materia condensada. Entonces como digo, el premio está repartido a mitad y mitad entre estas dos contribuciones, por un lado las transiciones de fases topológicas y por otro las fases topológicas de la materia. Y yo creo que por lo que han dividido el premio de esa manera es porque Zawless hizo contribuciones muy importantes tanto a las transiciones de fase topológicas, que de hecho lleva en su nombre, transición de Kosterlitz-Zawless, como a muchos aspectos de las fases topológicas de la materia. Entonces yo creo que esa es la razón por la que Zawless lleva a la mitad del premio del cuerpo. Es una cosa simplemente anecdótica, ¿no? Pero digamos que el premio es las transiciones topológicas. Bueno, una transición topológica es algo muy distinto a las transiciones de fase habituales a las que más o menos estaréis acostumbrados. Es algo completamente distinto. Es una transición de fase que ocurre a una temperatura finita en sistemas de baja dimensión y que está asociada a la proliferación de defectos topológicos. Esto es lo que vamos a ver un poco lo que significa del parámetro de oro. Ejemplos y sistemas donde aparece, bueno, pues en películas delgados de superconductores, láminas de helio, o sea, de según superfluido, como el helio, y los condensados de Bose-Esten 2D. Estos son, digamos, sistemas experimentales donde esto se ha observado. En cuanto a las fases topológicas, bueno, una fase topológica de la materia es una fase electrónica de la materia. Es un sistema tipo un cristal que tiene electrones en su banda de Valencia, en su banda de conducción o no. Entonces puede ser un aislante, puede ser un metal, o sea un conductor, pero digamos que son fases especiales de esos materiales que no están distintas por un parámetro de oro, sino que toda su física está gobernada por una cosa que se llama invariantes topológicos, que descubrieron costes lisizables y después esto se extendió a otro tipo de sistemas. Ejemplos donde este tipo de materiales o este tipo de sistemas ocurren son el efecto Hall cuántico, lo que se llaman aislantes topológicos, y en general toda la spintrónica y los superconductores. Spintrónica es hacer lo mismo que se hace con los electrones, pero con spins. Tenemos electrónica transportando spin en vez de cargamento. Una de las razones por las que me decidí a hablar de esto es esta, ¿no? La revista White, cuando publicó los nobles, en físico, no hizo público, los nobles en física, puso esta noticia, ¿no? El premio Nobel en física va a otra extraña cosa que nadie entiende. Y lo pensé y dije, joda, pues es verdad. Seguramente, seguramente, no ya la gente en general, que evidentemente no va a entender, no entiende nada ni de qué va la historia. Eso es, dentro de lo que cabe, incomprensible. Pero yo me preguntaba cuántos físicos realmente, leyendo la noticia del Nobel o sí, habían entendido de qué iba el premio Nobel. Entonces, se me ocurrió que, siendo el Instituto de Física y siendo el premio de entrada física estadística en una parte, pues era conveniente, para que no os dé vergüenza cuando os pregunten si ha crecido el premio Nobel, que es la fase topológica, al menos recordar cuatro ideas y poder decir algo, ¿no? Entonces, como sabéis, todo el asunto de las transiciones de fase y los fenómenos críticos y las fases críticas de la materia, el asunto esencial es la simetría. ¿Sabéis? La simetría es un elemento esencial en física. La física, básicamente, alguna gente llega a decir que es todo física e información. Y bueno, ya veremos, pero el momento de simetría, la física es todo simetría, información, y de momento simetría, desde luego, es uno de los elementos más importantes. Como sabéis, por ejemplo, las simetrías en física tienen muchísima importancia, porque tienen que encontrar cantidades conservadas en un sistema, y encontrar constantes del movimiento, e incluso, bueno, es responsable de todos los teóricos de conservación de la mecánica habitual. Pero si es importante las simetrías en física, tanto más importante es la rotura de las simetrías en física. Como ejemplo, voy a poner un sistema que es como la drosófila en la mecánica estadística. Este sistema es el modelo de Ising en general en cualquier dimensión, yo lo voy a hacer en 2D, que tiene este Hamiltoniano. Digamos, el sistema de Ising es el sistema básico de la mecánica estadística porque es el sistema más sencillo, interaccionante que se puede construir. Y encima tiene realidad física. Originalmente fue propuesto por Ising en 1920 y algo, y la idea que él tenía era intentar explicar el ferromagnetismo. Entonces, digamos que el modelo Ising consiste en, digamos, uno tiene variables en una red regular, y esos variables son spines que pueden tomar valor más 1 y menos 1. Esos spines tienen un campo magnético asociado y por eso, digamos, que este modelo se usó como posteriormente a la teoría de Bohr del momento magnético asociado al spin, etc., pues este modelo se sugirió como la explicación de por qué los cristales podrían alcanzar una fase en la que eran magnéticos. Entonces, digamos, el modelo de Ising es el modelo más sencillo que uno puede construir los spines, que son vecinos, tienden a alinearse, porque la energía para minimizar la energía total, entonces, digamos que tienden a tener spines en la misma dirección, y eso es la interacción ferromagnética. A altas temperaturas, como podéis imaginar, dado que el estado de cualquier sistema es, básicamente, un factor tipo Boltzmann como este, que sopesa la energía del sistema frente a las fluctuaciones térmicas, pues a muy altas temperaturas la configuración es irrelevante, y entonces todas las configuraciones son equiprobables, y realmente la interacción es irrelevante. La idea es que me voy bajando la temperatura, y esto fue la idea de Ising, habrá un momento en que esta, digamos que no compensa estar desordenado, sino que porque cuesta demasiada energía, y los spines tenderán a asociarse, y uno espera tener una fase ordenada a baja temperatura. Lo que mide la existencia o no de ese orden es lo que se llama el parámetro de orden, que es la suma a todo el sistema de esos spines. Es la magnetización total en este sistema. Entonces, se espera que esta magnetización tenga un valor finito. A temperaturas altas, uno tendrá los spines completamente aleatorios si la magnetización será cero, y a temperaturas bajas el sistema tendrá una magnetización. De hecho, es lo que se observa. A temperaturas altas, la magnetización promedio es cero, y a medida que uno baja la temperatura, la magnetización toma un valor distinto de cero. Es decir, el sistema, si uno va bajando la temperatura, va viniendo por esta línea, y cuando uno baja por debajo de esta temperatura, que se conoce como temperatura de Curie, se produce la transición ferromagnética, de manera que la magnificción va por una de estas dos ramas, y el sistema se orienta, digamos, se ordena, y aparece en orden a gran escala. La forma en que esto se produce, que es lo más interesante para lo que vamos a ver ahora, es a través de, digamos, el mecanismo, es a través de una, digamos, función de energía libre, pero lo podéis ver simplemente como un potencial donde el sistema se mueve. Entonces, a temperaturas, temperaturas por encima de temperatura crítica, el potencial tiene esta forma de valle, y el sistema, digamos, el punto más estable, que es el mínimo de este potencial, va a ser en torno a esta magnetización igual a cero. Es decir, el sistema está desordenado con frutuaciones térmicas en torno a este valor. A medida que la temperatura va bajando, aparece un momento en que aparecen dos lóbulos, y este punto se vuelve inestable, y el sistema automáticamente va a ir a otro estado fundamental, que va a ser un estado que va a estar a una distancia de, o sea, que va a tener un valor finito de la magnetización. Y este es un proceso que ocurre en cualquier sistema con este tipo de interacciones. Lo interesante de esto, es que este proceso de bajar la temperatura y que el sistema pase de una magnetización cero a una magnetización finita, produce una rotura espontánea de una simetría fundamental del sistema. Como he dicho al principio, este sistema es invariante ante el cambio del signo de todos los espines. Uno puede cambiar el signo de todos los espines globalmente y la energía no cambia. Sin embargo, si yo no hiciera eso, la magnetización cambia el signo. Digamos que lo que ocurre es que la rotura espontánea de simetrías y a temperaturas altas, el estado global, el parámetro de Orden, respeta a todas las simetrías del sistema. El sistema es invariante entre el cambio de espines y el parámetro de Orden estero, es invariante entre el cambio de espines, pero cuando uno baja la temperatura, la magnetización se va con una de estas ramas, se queda en una de estas ramas, tomará un valor finito, y el estado fundamental rompe una de las invarianzas del sistema. Visto en la imagen de energías, cuando uno baja la temperatura, el sistema pasa de estar aquí, que está de acuerdo con la simetría, a estar aquí o aquí, en uno de los dos, no en los dos, o está en uno o está en otro, y es un estado con una magnetización finita que es incompatible con el hamiltoniano, es decir, rompe una de las simetrías fundamentales del hamiltoniano. Entonces, este proceso de rotura espontánea de la simetría, que consiste en que el estado fundamental de un sistema viola una simetría del hamiltoniano, al bajar la temperatura, es una cuestión muy importante en toda la física, no solo en la física estadística. Esta rotura espontánea de simetría en los sistemas de los que estamos hablando produce una transición de fase. Es decir, tenemos un sistema desordenado a temperaturas altas, porque la magnetización es cero, los espines están completamente orientados de manera aleatoria, y a medida que uno disminuye la temperatura, tienden a orientarse de manera espontánea en una dirección, sea hacia arriba o sea hacia abajo, a la tarde, y se van a mantener en esa orientación, a medida que uno desce en baja la temperatura. Esta imagen se puede generalizar a un parámetro de orden que no sea solo discreto y en una sola variable, sino que no tenga, digamos, n componentes. Podemos tener un parámetro de orden que tenga n componentes, y en el caso, por ejemplo, que tengamos dos componentes, la imagen de perfil de energía que a temperaturas altas tiene un valle y la simetría no está rota, y a temperaturas más bajas se rompe la simetría y se produce este típico sombrero mexicano, a temperaturas bajas. Esto es, digamos, la imagen para el caso del mismo sistema que acabo describiendo, el modelo de Ising, pero para un parámetro de orden que tiene dos componentes. Lo interesante, por ejemplo, cuando hay dos componentes, el sistema se empieza a hacer todavía más interesante, porque en el caso de que haya dos componentes, la rotura espontánea de simetrías produce lo que se llama un momento de voz. Este es el estado del sistema a baja temperatura, ya se ha roto la simetría, el estado con parámetro de orden cero se hace inestable, el sistema se va a ir al mínimo, y lo que ocurre en el mínimo, al haber dos componentes en el parámetro de orden, es que puede rotar en torno a esta base del sombrero, y el coste energético de hacer eso es cero. Es decir, el sistema, el estado fundamental está infinitamente regenerado. A un costo, pero con las fluctuaciones térmicas, aunque estemos a temperaturas bajas, sean las que sean, por muy bajas que sean, el sistema va a ser capaz de hacer este tipo de rotaciones y de movimientos en torno a este estado fundamental. Esto es lo que se conoce como los modos de Boston. Estas excitaciones que salen gratis energéticamente y que el sistema las va a producir de manera espontánea, a temperaturas bajas. Modos de Boston en la física hay en muchos sistemas. Los fonones que hay en fluidos y sólidos son modos de Boston, ondas de spin, las ondas de densidad de carga, los magnones en sistemas magnéticos, en superconductividad, que son los elementos fundamentales para entender la superconductividad, incluso los fon de fix, es un modo de construcción. Hay un tema muy importante que es necesario para entender por qué es importante el trabajo de costes necesitables, que es el tema de ver mi barco. El tipo de sistemas que estamos hablando, que son sistemas con un parámetro de orden que tienen componentes, lo que uno puede hacer es lo que, imaginemos que mi sistema se ordena en una cierta configuración. Entonces yo divido el parámetro de orden, digamos como en dos subespacios, el espacio que está en la dirección de ordenamiento y el que está en una dirección transversal de ese ordenamiento. Entonces uno puede calcular, para este tipo de potenciales de los que estamos hablando, que son muy fundamentales, uno puede calcular cuáles son las correlaciones de las fluctuaciones para el estado transversal. Yo quiero, en una aproximación glóxiana, quiero tener este resultado. Lo importante de esta integral, que es por lo que la pongo nada más, es que es prácticamente sencillo llegar a este resultado y darse cuenta que para la dimensión menor o igual que 2, del sistema, la dimensión del sistema, esta integral es divergente, en este nivel, en esta diferencia de infrarroja. Eso significa que las correlaciones de las fluctuaciones en la dirección transversal a la dirección en que ese sistema supuestamente se ordena, son infinitas. Cualquier fluctuación va a hacer que el sistema gire en esa dirección. Es decir, que van a destruir esas correlaciones, pueden destruir, bueno, de hecho destruyen el estado ordenado a dimensiones bajas, dimensiones menores y sincronteras. Este teorema fue muy importante en el Mermi-Bagner y se puede escribir así, ¿no? No existe rotura espontánea de la simetría, simetrías continuas hablamos, para ninguna temperatura en sistemas con dimensión menor o igual que 2. Esto hizo pensar que no existían transiciones definitivas.